Espectáculo de las fuentes en la Fuente La Vida. El show llamado Celebremos una Navidad Mágica. Es un homenaje a los artesanos y artesanas que trabajan en la instalación del alumbrado navideño de Medellín. Este es uno de los programas imperdibles de los alumbrados en Medellín. Disfruta del show. Medellín. 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 Conocimiento. Prester. Seguir. Medellín. Seguir. Conocimiento. Gracias.